Hombres por los aires, patadas, voladoras, lucha, Raz de la Lora, contigo lo único, lo original, el imitado, pero nunca igualado, el rudo de los rudos, Axel Cruz. Oígame, lo que pasó hoy en el programa Superestrellas de la Lucha Libre de WWC, vimos a Gilbert en su carro haciendo una llamada, habló con alguien, le dijo, estás en tu casa, voy para allá. Y para sorpresa de todos nosotros, era la casa nada más en la venos que del rey de la lucha libre, Chiqui Stark, el cual lo recibió con un abrazo, con un beso. Y escuchamos las palabras de Chiqui cuando le dijo a Gilbert, tú no eres un amigo, tú eres familia. Igualmente que Gilbert le dijo a Chiqui Stark y Chiqui le dijo que no te preocupara, que no estaba solo, que Chiqui iba a estar con él en su esquina. Y también Chiqui le dijo que todo esto, lo que está pasando, que aparentemente Saban es lo que tiene, es envidia por todos los logros que ha hecho Gilbert en la lucha libre. Y el reto, el reto para Septiembre Negro, oígame, la cosa se pone caliente, Gilbert buscando a Saban, qué pasará luego de todo esto que está pasando. Y la verdad que Chiqui Stark, el rey de la lucha libre, hay que respetar lo que dice que es una leyenda en la lucha libre. Y va a estar en la esquina, nada más y nada menos que del hombre que no es fácil, Gilbert. Tú que estás viendo, yo quiero que tú me comentes aquí tu opinión de lo que está pasando en WWC, cuando Gilbert llegó a la casa de Chiqui y todo lo que Chiqui habló con Gilbert. Así que coméntame aquí tu opinión y mantente en sintonía 24-7 de lo que está pasando en la lucha libre, aquí en Lucha Libre Online. Así que sigue pendiente.